¡Sí, sí! ¡Ah, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Es Banquito! ¡Sí! ¡Se mueve bien bonito! A ver... ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡No, no! ¡No hay que matarlo! ¡Pero no habla! ¡No habla! ¡Es que no estamos hablando! ¿Podemos coger con él? ¡Ay, se agacha! ¡Banquito se agacha! ¡Vean! ¡Ay! 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 ¡Clic derecho! ¡Clic derecho! ¡Clic derecho y salto para agarrar tu puño! ¡Clic derecho! ¡No es cierto! ¡Mentiroso! ¡No es cierto! ¡Mentiroso! ¡No es cierto! ¡Mentiroso! ¡Tiene una verga! Oye, ¿pero qué no? ¡Banquito era un niño calvo! ¡Es que este no es Banquito! ¡Es B4NK1T0! ¡Pero su abrogación es Banquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡B4NK1! ¡Ese es B4Nakito! ¡Oye, y también! ¡Oye! ¡B4Nakito! ¡B4Nakito! ¡Qué pedo mi pinche Nakito! ¡Cállense, cállense! A ver... Y bienvenidos al SkyBlog Para avanzar y demostrar que están preparados Y superar cada fase Tendrán un sistema de economía Deberán de superar logros de Minecraft Y estos logros les darán deditas Estas deditas Los puedan usar para desbloquear Nuevas islas, portales o poderes Y avanzar en todo este mundo Recuerden, exploren todo lo que puedan ¡Guau! Eh, mucha información, no entendí, perdón ¡Oh! ¡Estoy en una isla solo! ¡No, pero no están ustedes! ¡Estamos solos! ¡No están ustedes! ¡Oh! ¡Estoy con un panda! Yo estoy con un... ¿Por qué estoy con un burro? ¡Ja, ja, 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 ja! Primero lo primero Vamos a revisar nuestros cofres Deberíamos tener un cofre En nuestras islas Ok Hielo y lava Cuídenla con su p*** vida, ¿vale? Sí Pero con su p*** vida No con su vida Con su vida de p***, ¿ok? Ok, ok ¿Hay alguien al lado mío? O sea, creo... Creo que todos estamos en una de las islas Sí, 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 miren A ver, si yo me asomo por mi isla Veo el lugar donde estábamos Oye, ¿y yo podría hacer un puente Hasta sus islas, por ejemplo? Sí, diría así, ¿no? Si se puede La idea, yo creo que el día de hoy, amigos ¿Qué les parece si conectamos nuestras islas? Ajá, hay que juntar... Hombre, pero hay que hacer un generador de piedra para eso, ¿no? Sí, sí No, 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 ve conectando los puentes Y que el otro lo vaya conectando también O sea, a ver... Yo tengo ocho, te puedo dar... ¡No! ¡Me caí con toda la madera! No mames No mames Juan ¿Es en serio? Eres un imbécil No mames Hermano, iba a ser... Iba a ser el p*** túnel Eh, no, no perdí la madera, no perdí la madera Ah, no pierdes las cosas Estoy chetado, estoy chetado Ah, no mames, no perdemos las cosas, a huevo ¿Quién es el que hizo el puente que dejó a medias? Yo, yo, yo ¡Terminalo el ded! ¡No, es que hay un esqueleto! ¡Hay un esqueleto! ¡No mames! ¡Pégale tú, cabrón! No mames ¿Eres neta? Lo mato yo, eh, lo mato yo ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Adiós, hijo de perra! ¡Oh, oh! ¡Marquito habla! ¡Huevo! Ya tenemos un puente de la isla del ded a la mía ¿Qué más? ¿Quién está cerca? ¿Quién está cerca para que suena con ellos? ¡Órale, va! A ver, vamos para esta isla del ded, vamos juntos Espérame, es que necesito... ¿Me das madera tantita? ¡No! ¿Me das madera tantita? ¡No, no, 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 no! ¡Qué hueco en medio! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¿Cuál es? ¡No, bueno, bueno! ¡Ah! ¡No mames! Era para eso, ¿no? Sí, 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 sí Ahí está, mira, y ahora ya ya tenemos piedida ahí para el acicado ¡No mames! entre tu dice y el de Roberto, ¿vale? No, no, porque así me voy a envergar. ¿Qué pasa con celosín, güey? Esta es la isla de Ari. La voy a iluminar. Ahí pones la lava y acá pones el agua. Ajá, justo, 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 justo. ¡Oh, yo quiero tus deditas! ¡Mi lava es estúpido! ¿Roberto? ¿Roberto? Y no tiene nada para comida, ¿verdad? ¡No, pendejo! Oye, sí. Roberto, ¿puedes traer, por favor, mi lava? Es que yo le puse un bloque sin querer a la mía. Ay, no puede ser. ¡No mames, Roberto! ¿Y le pusiste un bloque a mi? No, 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 con estalactitas podemos sacar más, pero eso es otra cosa. ¡Ah, ya no tiene lava! ¡Me la pelaron! No, pues tu lava se cayó. ¡Juan! ¡Te cayó ahora que se que se cayó, estúpido! Sí, la tiré de coraje cuando me aventaste. ¡No, pendejo! Roberto, trae mi lava, por favor. ¡Ya no hay lava! ¡Ya no hay lava! Pues no puedo hacer mi generador de piedra. No tenemos nada de lava. A ver, yo tengo lava, yo tengo lava. Tengo mi cubeta. Tenemos que ir al centro, tenemos que ir al centro. ¡Pero a qué! ¡Pues es una puta! ¡No ves que hay algo ahí adentro, güey! Ok, ¿cómo vamos a llegar al centro? ¡De ahí venimos! ¡No venimos de ahí! ¡Que no venimos! ¡Miren al centro! ¡No venimos de ahí! El cobre del inventario. Era un edificio como este, pero no es de ahí. Sí, pero a lo mejor del lado. La mejor manera de tener comida en este juego es tirándose al vacío. ¡Ve a banquito! ¡Ay, DED! ¡Ok, ya no tenemos lava, chicos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Confíen, señor! ¡No hay dos panas! ¡Me van a dar! ¡No! ¡No mames! ¿Pero ahora qué vamos a hacer, pendejo? ¿Qué hacemos, idiota? ¿Qué hacemos? ¡No tenemos lava! ¿Cómo vamos a llegar al puto centro? ¡No mames, confíenme! ¡Así es! ¡Así termina este episodio del día de hoy! ¡Sin saber qué es lo que vamos a hacer! ¡Pinche serie culera! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Muy bien hecho! ¡Eh! ¡Qué bonita voz! ¡La verdad me encantó como lo hicieron! ¡Bonito tú! ¡Ay! ¡A poco cosi! ¡Dime algo bonito! ¡Dime algo bonito a mí! ¡Guapo! ¡A poco cosi! ¿Qué había aquí? O sea, que esta es tu casa Básicamente Pero Aquí pueden ver La fase de logros Y Como verán aquí Hay un portal En la cual pueden activar Con gritas Oye banquito ¿Por qué hablas family friendly como en la tele? ¿Por qué no dices de que chinga tu madre, pendejo? Bueno, pendejo Puedo hablar como tú quieras Si puedes verga Me gusta Programación de lenguaje Activada Ok banquito Activa comedia al 10 Vale Putos No lo puedo decir 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 ¿Y por qué me voltea a ver a mí? Sí Es cierto Sí lo hizo Amigos Aquí tienen hologramas De los logros De cómo conseguir Editas Con esas editas Pueden Activar el portal Que está en medio Donde estábamos Practicando Ahí Lo pueden activar Ese portal Trae dimensiones Y muchas cosas Que les puede interesar Oye Y a todo esto Niño robot ¿Dónde conseguimos lava? Que ya la cagamos No sé Niño grifo Ok ¿Y entonces Cuánto cuesta abrir un portal Más o menos Banquito? ¿Cuántos? ¿Es cuánto? ¿A la verga? ¿Cien? ¿A la verga? ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? Para que no se desaproveche Todo lo que hiciste No nos puedes decir Dónde conseguir lava Es que alguien Muy, muy estúpido La perdió Bueno Tengo una solución Para eso No hay lava Ese es el problema ¿No? Así es Yo tengo la solución A ver Bueno, pendejo Puta madre ¿Qué le pasa? Necesito que todos Me digan Cosas calientes Sí Cosas calientes Caliéntenme Lo más cachondo Que puedan Menudo El dead joven El dead joven El dead joven Ahora quiero que me digan Cosas cachondas Muy cachondas La mamá del buje La mamá del buje La mamá del buje Un che robotcito Perro hijo Esos cuatro en cuatro La mamá del buje Espera Me morí Era, era, era Mira, mira Mira De quien era esta isla La islava Me gusta Me gusta Sí, sí Ok, ok Mira su puta isla Mira su puta isla La islava Entonces A lo que entendí Tenemos que hacer logros Para ganar deditas Para usar las deditas Para abrir los portales Así es Así es Mira Es su pinche novia La verga ¿O qué? La madre ¿Y por qué tú llegas tirando Pergado? Perdón, perdón, perdón Me hago muy, muy pinche erizo hoy ¿Qué estabas haciendo Robert? Perdón, me equivoqué Si había donde correr Amigos, no entendí ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿Dónde la lavas? Ya no entendí Si había donde correr o no Roberto, vete a la verga ¿Por qué? ¿Somos de equipo todos? Todo es de todos ¡No! Ay, tienes bloques ¿Qué hizo? ¡Amigos! ¡Me están... ¿Están qué? ¿Me están qué? Pues es que no me están respetando ¿Me están... ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿El de? Pues se están pasando de verga Tarnitos ¿Dónde? Sabemos que es duro Pero es la verdad No mames Sabemos que la tiene bien dura Pero es tu mamá Ay, Juan, puedes decirlo de... Mira, mira, mira Pero ponle, ponle... ¿Cómo? Pon agua aquí Pon el agua aquí, Juan A ver, a ver, a ver, pendeja Mira, aquí... No, 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 no Ajá, ajá Chicos, pero nuestra avión No tengo la isla de piedra Una isla de árboles Ya no hay lava en la islava ¿Cómo que no hay lava en la puta islava? Sí hay, sí hay Yo tengo lava, yo tengo lava Te la presto No, sí está, está chiquita Préstamela, préstamela, préstamela Mira, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ya viste, ya viste, ya viste Aquí le picas A ver... Ya ahí le picas y ya Ya te la presto mucho rato, ¿no? No, 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 que la deje, que la deje Me dio envidia, me dio envidia, me dio envidia ¿Qué es Vex? Amigos, hay Vexes ¿Qué es eso? Sí, sí, tienen que dormir, chicos ¡A la verga! Ah, pesadillas Un sueñito, un sueñito Ey, todos ayudarle, todos ayudarle Todos ayudarle Todos ayudarle, todos ayudarle A la verga A la verga Amigos, amigos, me dijeron que no salían en slabs, pendejos Pero no, no, así en verga O sea, no salen en la verga O sea, tiene que estar, la slabs tiene que estar puesta de cierta forma Tiene que ser, tiene que ser puesta solamente en la parte de abajo No mames, güey, no Pues a mí está, tarado Pues yo pensé que sabías, güey, verga No mames, ayúdame, ven a mi isla No, no, yo ya vi cómo está, yo no voy ahí ni de pedo Cuidado, Charly, Charly No, espérate que se haga de día, espérate que se haga de día Nadie se está traqueando Ded, ven un segundo, Ded, ven un segundo Yo también, tú también, Charly, ven Entre más, mejor, vengan No mames, Ded Luego, no, no, no Mira, Ded, lo que tenemos que hacer es limpiar todo lo de la derecha, ¿va? No mames ¿Qué hay que haber? Perra, ¿qué pasó? Esos güeyes No, 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 no No, yo me voy No, mamá ¿Qué pasó? Parece la frontera, güey, con el montón de inmigrantes ahí Espera, vamos a arreglar este pedo Juan, ya vamos, aquí vamos Voy a poner antorchas No mames Charly ¿Qué es eso que se acerquen? Charly No fui yo, fue Robert Porque siempre soy yo el malo Lo siento, Charly Puta madre, lo están haciendo a propósito, pinche bola de verga Ahí está, ahí está Limpio No, pendejo Listo Voy a llenar de entorchas Mira, Juan, 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 Juan ¿Qué? Verga Ven, mira, lo que tienes que hacer es poner el slab aquí Préstame un slab, préstame un slab Ajá, mira, aquí ya lo pones así Ya vas avanzando aquí, los vas picando mientras los vas poniendo Creo que lo de tu isla es personal Están apareciendo creepers arriba de arañas Oye, sí, eso ya está muy roto, ¿no? Ah, puta madre A los dioses no les gusta la casa de Juan O sea, los slabs de abajo no aparecen, pero los de arriba sí Exacto Es medio bloque Tienes que hacer un medio bloque Claro Medio bloque es un amigo de medio metro Amigo No mames, mi generador, hijo de puta Lárgate Lárgate Lárgate, por favor, lárgate Me quiero ir, no me dejas Están mejores Tomame esta de la verga, mi pinche hija Están viendo Esta misla parece Chernobyl O sea, como es que se me jodió tanto Ponle así, ponle así Con lo cuidado que soy yo No le das el amor que se merece, güey La cuidé un vergo A lo mejor no son uno para el otro, hermano Jodo Pero yo la cuidé siempre Y siempre procuré lo mejor para ella ¿Y eso qué es? No quiere decir que se van a quedar juntos, puta madre Ya, perdón Eso sonó personal Algún día, ¿ok? No importa que después de un vergo No importa, la verga Eso no importa Todo el mundo será segunda opción siempre Segunda opción siempre A la verga, puta madre Roberto, Roberto Cuéntanos la vez Que te cortaron Que sentiste más ojete Así de la que tú digas No mames Esta vez sí Agarraste mi corazón Y te cagaste en él Sí, 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 me acuerdo Sí, me acuerdo La vez que me operaron Me cortaron Me abrieron Y yo No es cierto, chicos No es cierto Ah, pendejo Ya Cotarele Cotarele Ah, neta, Roberto Neta, esto es serio Ahí te va, ahí te va Ahí te va, ahí te va La morra era bien culera conmigo Me invitaba a sus fiestas de sus amigos Y todo Para que yo viera En las pláticas con sus amigos Sus experiencias sexuales O sea, entre ellos Sus amigos habían cogido y todo Y estaba yo ahí Para poder escuchar Qué era lo que le gustaba Y lo que no Y le gustaba que yo escuchara eso Y luego de ahí pues me cansé Y la corté Y luego ella como que dijo No, pues ya si quiero algo bien Y yo regresé con ella Y ya pasó todo el tiempo de la escuela Pasó medio año Me trataba horrible No me hablaba No me daba ningún sentimiento De amor y cariño Te invitaba a las reuniones Para contarte Cómo se cogía a sus amigos Ajá Y los amigos estaban allí Y ellos reaccionaban Ah, sí, estaba bien rico Sí, sí, sí Ajá, ajá La mierda Ah, bueno Y ya salimos de la escuela Y ya después de salir de la prepa Ya no me habló ni madres Durante dos meses Y me dijo un día así de la nada de Ay, perdóname Es que me metí a trabajar En un curso de verano Y por lo mismo Ya no te mandé mensaje ¿Quieres que nos veamos el sábado? Pues me metí a trabajar, güey No seas tóxico Ajá, ajá Ajá Claro, yo fui el mierda Y ya este Después de eso Ya me dice Vamos a vernos por mi casa Y vivía bien puto lejos Y me citó hasta allá A las dos de la tarde Dieron las dos Dos y media, tres Y a las tres Yo dije No mames, ya no llegó Pero dije ¿Sabes qué? Me da tiempo de ir a comprarle unas flores Y le fui a comprar unas flores No Y a las dos y media ¿Cuántos años tenías? Diecisiete Diecisiete Y ya de ahí Ya de ahí Después de eso Después de eso Dieron las tres y media Y luego las cuatro Y luego las cinco Y luego las cinco y media Y me mandó mensaje de Perdón, es que salí tarde Y yo de Ah, bueno, está bien Aquí te espero Y en eso ya A las seis y media llegó Me vio Y se bajó con un vato Agarrada de la mano Me vio Y se rió Y se besó con él Pero bueno Así mi historia de amor, bro Qué bonito, hermano Qué bonito Me gustó mucho Me hiciste creer en el amor Me hiciste creer en el amor La verdad Neta, yo después de eso Me volví bien mierda La neta ¿Después de eso? Ajá Sí Ah, hijo de su puta madre Porque antes no eras mierda, ¿no? Ah, pues ya vamos Vamos a abrir el portal ¿Se podrá? Pero el portal está cerrado El del Nether No, no Llámen a Banquito Llámen a Banquito Y pregúntenle No, dijo que 80 de editas No tenemos tantas Pero a ver ¿Qué portal quieren comprar? Hubo uno que había El único portal que había ¿Y cuánto vale? Yo tengo 10 100 Ah, yo tengo 7 Yo tengo 25 A la verga, no mames A la verga, no mames Da 37 No da, no da, no da No da Yo tengo 36 ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Regateada Hay que ir a regatearle Hay que ir a regatearle a Banquito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Siento que nos van a subir el precio Porque no estamos listos No, vamos a regatearlo, güey ¿Dónde están? Yo creo que si le regateamos chido Sí A ver, ¿quién sabe regatear mejor aquí? Sí Yo creo que Roberto Sí, sin pedos Roberto, Roberto ¿Por Chilango? Sí Sí Pobre, más que nada ¿Qué dice? Me fui y regreso del siguiente Puta madre Puta madre ¿Qué? Todo para no regatearnos, güey Ah, puta madre ¿Me fui? ¿Qué? A ver Ey, no, oye Debe estar hablando con Banquito Debe estar hablando con Banquito ¿What? Pendejo, se está adelantando Se está adelantando Se está adelantando ¿Tenemos 97? Tenemos 97 97, Banquito ¿Son suficientes o qué? Vale 200 deditas ahora No mames Disculpame Pero el mercado así es Oye, Banquito Banquito Una cosa, una cosa ¿Sabes a qué huele el semen Tres horas después? ¿A qué? ¿Huele? Oigan, pero eso significa Que ustedes tuvieron semen A huevo, a huevo Sí, se lo chingamos Se lo chingamos Pero solo para hacer el chiste Solo para hacer el chiste Pues nada, perros Nos vemos el jueves El jueves o miércoles Dependiendo de qué Estemos disponibles Adiós Hola hola ¡Hola hola hola! ¡Haluza! ¡Haluza!